El objetivo de la etapa de autoevaluación es determinar la situación actual de la entidad y las capacidades requeridas para la implementación del teletrabajo, para lo cual se revisan los componentes jurídico, tecnológico y organizacional. El análisis del componente jurídico permite identificar la normatividad aplicable a cada entidad y, en consecuencia, los procedimientos a seguir. En el sector público se debe expedir una resolución de carácter general, por la cual se define el plan de acción para implementar el teletrabajo, las resoluciones de carácter particular para cada teletrabajador e informar a la administradora de riesgos laborales. Para las organizaciones del sector privado se requiere la inclusión de otros SIA a los contratos de los teletrabajadores, informar a la administradora de riesgos laborales y modificar el reglamento interno de trabajo. El diagnóstico del componente tecnológico se realiza de forma paralela con la identificación de los cargos teletrabajables para así determinar las necesidades tecnológicas específicas de cada cargo, que incluye el equipo, la infraestructura de red, el acceso a Internet, la seguridad de la red y de la información, el acceso a mesa de ayuda y procesos de administración para el uso de herramientas de gestión y comunicación. El análisis del componente organizacional aborda la revisión de los cargos que pueden ser teletrabajables, es decir, aquellos que no requieren estar necesariamente en la oficina para ser desarrollados, entre estos los relacionados con procesamiento de información o generación de conocimiento. De otra parte, tienen en consideración la estimación de los costos del proyecto y la disponibilidad de recursos. Una vez culminada la revisión de los tres componentes, jurídico, tecnológico y organizacional, se procede a consolidar los resultados en un informe que incluya recomendaciones para impulsar el proyecto hacia su siguiente etapa.